Música Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa En esta ocasión les traigo una rica agua fresca de arroz, melón y guayaba ¿Quieren ver como la hago? Síganme viendo Vamos a picar el melón y vamos a necesitar una taza de melón Tres guayabas maduras Una taza de azúcar Y vamos a necesitar agua y hielo Aquí lo que vamos a hacer, vamos a medir el arroz, es medio cup, media taza La vamos a poner aquí Aquí lo que vamos a hacer en una taza, vamos a agregar el arroz Y vamos a enjuagarlo y agregarle agua Aquí ya enjuagué nuestro arroz con un colador, lo estuve enjuagando Y lo que vamos a hacer, le vamos a agregar agua Y de aquí la vamos a llevar al refrigerador, le agregamos media taza de agua Y la vamos a dejar de 5 a 6 horas, pero es mejor si la dejan un día antes Yo la voy a hacer mañana, la voy a dejar en el refrigerador Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a cortar el medio melón Y vamos a quitarle la tecata, vamos a cortar en rebanadas Y quitarle la tecata o la cáscara Y lo que vamos a hacer, vamos a llenar la taza Así Aquí tenemos ya la taza de melón Ahora aquí tenemos nuestras guayabas limpias Vamos a quitarle las orillas Y vamos a cortar en 4 pedazos Para que nuestra agua esté muy rica, la guayaba tiene que estar madura Porque hay guayabas verdes Es mucho mejor para que agarre buen sabor Que la guayaba esté madura Y aquí quedó ya nuestra guayaba lista Aquí en una jarra voy a poner un litro de agua Y voy a agregar una taza de azúcar Vamos a mezclar muy bien el azúcar con el agua Para que el azúcar se disuelva Una vez disuelta el azúcar Reservamos y ahora vamos a moler nuestro arroz Aquí tenemos ya nuestra media taza de arroz Pues yo la remojé desde ayer Pero si ustedes gustan la pueden remojar unas 5 o 6 horas Si la van a hacer en la tarde la pueden remojar desde la mañana Y le vamos a agregar la taza de melón Bien llenita Y las 3 guayabas Huelen muy bonito las guayabas Y le vamos a agregar agua Tapamos y llevamos a moler Bien molido el arroz, todo completamente Prendemos Apagamos Y aquí donde ya tenemos la azúcar disuelta Le vamos a agregar aquí con un colador Toda el agua Quedó bien bien molidito el arroz, todo Vamos a agregar un poquito de agua para que se le salga todo Miren aquí quedaron las semillitas de la guayaba Vamos a revolver muy bien A mezclar Una vez bien mezclada ya de aquí pueden probar de azúcar Si le hace falta Para mi es suficiente con una taza Y de agua fueron 2 litros y una taza Y lo que vamos a hacer Vamos a sacarle aquí agua Aquí en un vaso Y ahora vamos a agregarle el hielo Aquí lo que vamos a hacer Le vamos a agregar el hielo Esta agua está muy rica, muy refrescante Para ya ahorita Está súper, súper caliente Aquí ya en California La temperatura Muy rica y refrescante Y miren así es como queda nuestra agua Y le vamos a poner un pedacito de melón Con un palillo con una fresa Y le vamos a poner otra aquí al vaso Miren que bonita se mira Y le vamos a poner también un pedacito de guayaba Para que luzca aquí muy bonita y muy antojable nuestra agua Bueno pues aquí tenemos nuestra rica agua refrescante de horchata, melón y guayaba Aquí le vamos a dar el punto bueno Aquí vamos a probar con Con Brian Con Brian me va a acompañar a probar Está muy, muy rica Para hacérsela a nuestros niños ahorita que ya salieron de vacaciones Y con este calor aquí en California está muy caliente Y en algunos lugares también Así es que tiempo de hacer nuestras aguas frescas Muy, muy rica Tiene su sabor Los tres sabores están muy combinados Muy rica esta agua De verdad, horchata, melón y guayaba Le da un sabor riquísimo Este, un... Un secreto que el melón esté maduro Y también las guayabas Porque si están medias verdes Queda como otro sabor Entonces que estén las guayabas maduritas O pueden usar también guayabas de lata ¿Te gustó? Miren a Brian ya casi le... Casi se la termina Que le gustó, dice Ya nos habíamos comido el... Ya nos habíamos comido el melón, la guayaba, todo Y ya nomás dejamos la pura agua ¿Verdad? ¿Cómo está? Buena ¿Buena? Yo voy a querer más ¿Sí? Ah, ok, yo ahorita te voy a dar Bueno, pues espero que les haya gustado Que de verdad la preparen Muy rica Este, también pueden tener La guayaba Y este... Y el melón congelado Y nada más Este, remojan el arroz Y se lo agregan a este... A la licuadora O sea, no ocupan cada día Estar comprando el melón Si compran Lo que hago yo Para esa cantidad de 3 litros La separo el melón En bolsitas Con las 3 guayabas Y las congelo Y las saco como una hora Antes de que las voy a moler Entonces así Este, podemos estar haciendo Cada día diferentes aguas Y no ocupan comprar tantos Este... Cada vez que van a hacer Melón Lo congelan La cantidad La... La taza del melón Y las 3 guayabas Entonces ya nada más Remojan la media taza de arroz Y agregan todo a la licuadora Y a moler Queda súper, súper rica De verdad Espero que les haya gustado Que se la preparen a su familia Y ya saben la clave Nos vemos en un próximo video Bye 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 Así fue como quedó Nuestra rica agua refrescante Espero que se la preparen a su familia Si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Compartan Y gracias Gracias por ver mi video Chau 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 Chau